No me voy a entrar. No me voy a entrar como no me voy a entrar si me entró a mí. Ahí está. Mirá, escúchame. No, tapate las orejas, yo me tapo las orejas. Yo soy re orejona, soy re bumbo, pero me las tapo con el pelo. No, los memes de Johnny con la boina, ya está. No, porque van a ser memes. Pero mirá, la gente estaba enloquecida con esta imagen de hermandado. La que tiene el señor me gusta más. La cofradía de la boina campera. Pero a vos te quedas tan bien. Mirá, mirá el señor allá. El señor es un gaucho, le quedas muy bien. Pero sí, somos todos gauchos. Prendele el micrófono, prendele el micrófono. Bueno, Johnny, gracias. Somos de la filial de Rivadavia de Río Gallegos. ¡Vamos! Y entonces, bueno, como todos los años venimos a saludar. Y gracias por poner Rivadavia donde la tuvieron que poner. Bueno, pero fue Cristina. No, no, acá. Cristina, Nelson. Con Johnny hasta donde sea. Longobardi. Sí, seguramente. Mirá, mirá quién está, mirá quién está. Hola, Pucho. Mirá, mirá, el señor Porta. ¿Quién? Venga, venga. El número uno. Que venga Porta. No, 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 un saludo. Vení, ¿no? Sí, sí, sí. Por favor. El boss de la competencia. Ignoro, ignoro. No, no, está bien, está bien. Huyó, huyó Porta. No dudas. Hay que intentarlo. Tiene entorno, Porta. Que sabe lo que se perdió. Bueno, impresionante. Esto es la cofradía de la boina. Sí, yo no participo. Yo cumplí. Yo cumplí. ¿Sí, pará? ¿Mi boina? ¿Te das cuenta? ¿Le gusta mi boina? ¿Le gusta? Me encanta. Muy bien. Me encanta. Joe y la boina. Las dos cosas, maestro. A usted le queda muy bien la boina. Esa es onda Sherlock Holmes. Muchísimas gracias. Muy fachero, señor. Esa es onda Sherlock. Carlos. Carlos, muy bien. Perfecto. Che, tengo ganador, Cristina. Tengo ganador y abrimos el pase por novena vez, ¿te parece? Sí, Nancy. ¿Quién ganó? Bueno, bueno, a ver, paseo la plaza, entradas para ir a ver cualquier obra. Se va Patricia de Bella Vista, 8.50 el DNI. Así que felicitaciones, Patricia. Producción se comunica con vos para que vayas al teatro. Felicitaciones, Patricia. Bueno, ahora sí, ya está, abrimos el pase. Perfecto. Sí, si no, lo abríamos dentro de una hora y media. No, poné eso, no pasa nada. Hace lo que quieras. Che, qué lindo. Porque aún con lluvia, aún feo el día, la gente le pone una onda. Está todo bien. Pero escúchame, me decían, no va a ir nadie a la rural porque llueve. Mirá lo que es allá. ¿De dónde? Mirá lo que es allá. ¿Era Villarruel la que entró? Era Villarruel, era Villarruel. Yo la vi, yo la vi, yo la vi. Ah, ok. Pero entró en el auto, ¿eh? Entró en el auto, pero se bajó en la entrada del plazón. No hizo la caminata. No, no. Y no, porque... La prueba de la caminata. El té, el Bristol test. El rural test. Acá es local. Yo creo que es recontra local. Si me apurás, me parece que es más local que mi ley. Para mí, Villarruel acá. Acá la clama. Si me apurás, acá Villarruel, el Gardel. Pero me parece que no quiso hacer la caminata. No, pero pará. En su beneficio, digo, se bajó antes. Ahí a la entrada del plazón. Ahí está la compra de gente. Es que el tema es que tiene que venir primero mi ley, ¿no? Mirá ese little gaucho. Mirá lo que es. El pequeño gauchito. ¿Cuál? No lo veo. Mirá que es mi amor. ¿Cuál, cuál? Allá. Y si no lo ves, porque es chiquitito. Ah, el que pasó ahí. El de rojo. Mi amor. Qué divino. Gauchito. Qué divino. Hola, señora. Hola, señora. ¿Cómo le dais? Saquemos una foto ahí. Ahí está, con la señora. Impresionante la cantidad. Hola. Un beso grande. Gracias. Y los chicos. Mirá, hola, mi amor. Hola, mi vida. Impresionante. Qué lindos los niñitos. Sí. Aprendele a Maggie. Pequeñas seguidoras de Johnny, mirá. Claro. Las Johnitas. Hola, mi amor. Hola, hola. Te estás saludando ahí arriba. Hola, hola, decí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Olivia. Oh, qué buen nombre. Tiene dos. No le preguntamos, pero ya contestó dos años. Ya empezó a buscarse la edad de chiquita. Olivia, te felicito. Ay, hola. Ay, esa más chiquita. Te quiere robar el ojo, te quiere robar el micrófono. Ay, no, dale. Se nos juega, mejor se lo doy. ¿Tiene personalidad? ¿Tiene personalidad? Ahí está. Hola. Ay, mi amor. Esa es una futura Maggie, mirá. Claro, exactamente. Mirá cómo. Mirá, agarrá el micrófono. Se complicó. Se quiere cerruchó del piso, Maggie. Las nuevas generaciones vienen por tu estudio. Olivia, ¿de qué cuadro es? ¿Dónde estás? Olimp. De River. Mi amor, ¿de qué cuadro sos? Qué bueno que es de River. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Te gusta algún cuadro? De River, Boca, Independiente. River. 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 ¡De River! Te dije. Comprada, comprada. Igual la hermana sigue al ataque, mirá. Me gustó el micrófono. ¿Qué querés vos, el micrófono? Esa te cerrucha el piso, Maggie. ¿Cómo se llama la hermana? Ay, no, 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 escuché esta relación. ¿Qué pasó? Olivia, que tiene, ¿cuánto me dijo? Dos. Tres. Tres. Es la tía de esta pulita. Ah, mi amor, es la tía. Hola, hola acá, mi amor. Qué divina. Mi amor. ¿Y la chiquita cuántos tiene? Se van a ir de joda juntas. Un año. Dos tiene. Dos. Dos. La chiquita vino súper estimulada. La tiene clara, sabe lo que quiere. Tiene unas botitas de agua negra, un pantaloncito rosa y un musito rosa con una flor. Es terrible. Manda, ¿no? Dos pompones de colitas, mi amor. Y está intratable. Es la jefa de la familia. Es la edad. Los terribles de dos años está. Los terribles de dos años. También son los terribles tres, los terribles cuatro. Hasta los 25. Sí, sí, sí. Totalmente. Impresionante. Bueno, de todos lados. ¿Ustedes por acá de dónde vienen? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? De Alobonzi. Vamos, Alobonzi, carajo. Aldobonzi. No los acobardó la lluvia. Y ya de River, los dos. Vamos, la matanza siempre de River, por supuesto. No, ahora cualquier cosa, por las dudas, el que viene que se traiga el paraguas, pero ahora ya está divino. Sí, un poquito de humedad, ya lo dijimos. Las mujeres una colita, si no. Ahí la señora que está enamorada. Señora. También me dijo recién. Buenas tardes. Hola, señora. Te veo siempre. Ahí está. A Cristina. Estoy de muy lejos de acá. Martínez, Dios partido de Lincoln. Muy bien, señora. Muy bien. La señora la ve. Siempre te veo, los veo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama, señora? Ángela Vitale. Ángela Vitale. Un beso enorme, Ángela. ¿Y a qué viniste? ¿A visitar o tenés...? ¿Qué estás haciendo acá? Un pueblito chico, pero estoy a 90 kilómetros de Lisboa. ¿Qué es lo que más les gusta de los chicos? Todo. De Viale es un encanto. No lo veo. Gracias, señorito. Gracias. De todo, a todo. Y de Cristina, Cristina Pérez. Mire qué reina. Ay, sí. Una reina, Cristina. ¿Cómo no? Una reina. Mire esa boina. Mire lo que es. Este TN lo viro siempre. Acá nos tiramos flores. Este, muy lindo todo. Lo amo, lo amo a todos. ¿Quién vino, señora? Gracias, señora. Con mi hija, acá está. Hola, hola. ¿Cómo se va? ¿Cómo anda, maestro? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿y qué la trae a la rural Angelita? ¿Vino de visita? ¿Tiene alguien alguna actividad? Sí. ¿Cómo? ¿Qué la trajo a la rural? ¿Vino de visita? Vine con mi hija y mi nieto. Claro. Ah, todos los años vengo. Claro. Yo estoy lejos, muy lejos, pero vengo. ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿Dónde más le gusta recorrer? ¿Qué es lo que le gusta ver? Ah, me gustan los animales. Animales, comprarme alguna ropita. ¡Qué lenta ropita! ¡Ah! ¡Qué lenta ropita! Algo en la talabartería. Sí, sí, vamos a ir, si Dios quiere. Estaba lleno recién, estaba lleno la talabartería. Bueno, vamos a ver después. Ahora estamos buscando restaurant, pero voy a hablar por eso. Ah, ¿tiene? Le recomiendo uno, el de los Petersen. Vaya, el de los Petersen. Ah, es espectacular. Pero si se anda cuidando del colesterol, de pasito. Bueno, sí, es un poquito... Pómase una hamburguesa que hay de ojo de bife espectacular, compadre. Espectacular. Este hombre... Morando, este hombre. ¿Y para qué? ¿Quién es este? Lucas Morando. Señor Morando. Morando. Diego Leuco. Empieza con él, empieza con él. No, no, no. Es un da. Lucas Morando. Ah, sí, que ya. Sí, Luquitas, Luquitas. ¿Cómo hace la hamburguesa, señora? Hágame caso. Sí, cómo no. Lucas Morando, alias Este Hombre. Este Hombre. Este Hombre. No se acuerda de Pasión de los Babilanes, chico. Sí, 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 totalmente. Qué grande, Magui. Magui, este amigo. Rema todo. Lo adoro, lo adoro. Bueno, chau. Y dale, seguí como va. Por supuesto, señora. Es un encanto de persona cuando estás en la televisión. Acá no. No, acá no. Acá no. Acá también. No, no. Ah, bueno, bueno. Acá es más que mejor. Ah, qué divina. Gracias. En la tele mejor. En la tele mejor. Ya, yo lo veo. Bien maquilladito. Todo es prolijo, Arángel. Bien pulito. Chau, tesoro. Chau, chau. Qué divina, qué divina. Magui, ¿cómo estás con el tema del frizz? ¿Cómo viene el tema del frizz? ¿Bien? Creo que venimos, ¿no? Está bien, está bien. Porque cuando Cristian, el pelo lacio, siempre divino. Yo soy más leonina, entonces la humedad, vos salís de tu casa y la humedad, el pelo ya te dice que humedad hay. Si hay en el 80, en el 90. Está de moda en el look león. Está de moda en el look león. Claro, en el look león. Lion style. Igual lo mío pasó por la planchita, ¿viste? Ah, bueno. No, no llegué. Pasé por el secador. Magui, ¿te escuché cantar recién? No, que necesito. No, que necesito. Yo también te escuché. Cris, aullo. Aullo. No, me ponen mis amigas a cantar para reírse, te lo juro. Ponle, ponle alguna canción. Feliz cumpleaños. Ponle alguna canción. ¿Qué banda te gusta, Magui? No, Magui, Magui. Magui, Magui, Magui. Magui, 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 Magui. No, me encanta, te digo, me encanta bailar cachengue. Ponele cachengue, Gaby, o no sé quién está, Cami, la que esté ahí. A ver, alguien, ¿quién canta un poquito acá? ¿Quién se anima a cantar un poquito de algo? Poné cachengue de fondo. No, yo, me dice. A ver acá, cante algo, dale. La chica, la chica canta. Paso del estrellato. Ahí lo tenés, mirá, mirá. Subí, 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 subí. A ver, está buscando el carácter. Señora, ¿usted canta algo mientras la chica busca? No, no canto nada. ¿Cantá vos, Magui? Mirá, escuchá, escuchá. A ver, no escucho, subí, subí. Subí, 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 Magui. A ver. ¡Qué hombre! Ahí está, ahí canta. Es que me mira, y me ve, no. ¿Qué es eso por ahí? ¿Qué es eso por ahí? Bien, doctora, bien. Dale, Magui. No, yo quiero hablarle a Johnny. Ah, bueno. No, señora, no, se arruinó el clima, señora. Señora, por Dios. No, agarró, tomó el micrófono. Soy de Chaco y te escuchamos siempre, sos un excelente periodista. Un abrazo, Johnny, a todos. Un beso enorme y aguante, Chaco. Vamos, Chaco. Aguante, Chaco, que me encanta. Aguante, Chaco. Vamos, Chaco, carajo. Dale, Johnny, adelante. Un beso enorme, señor. ¿Usted no sabe un aroar o algo, señor? No, no, no. Está con toda él. Venga, venga, usted es campero o está como los que se disfrazan, que vienen acá para el día. Yo no sé, pero... Porque hay algunos que se ponen el luquete para el día. Que compra buena ropa, te lo puedo asegurar. Mirá, se compró Luke Camps. Buena ropa. A ver, ¿qué se compró? Vendió un monte, ¿no? No sé, esa marca. Lo que sí tenés que vender un... A ver, ¿podemos ver? Bueno, venga, ¿no? Vendió 5 o 6 cabezas de ganado, ¿no, maestro? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un bolsito. Ah, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Una campera? ¿Un traje? A ver, miren. Ay, esto se me... Es re coqueto. Es intelectual de Miller. Es un re coqueto. A ver, ayúdeme, señora, así chusmeamos. Vendió un riñón, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, mirá, una chaqueta. Es buenísima. A ver, una chaqueta espectacular. No, pues se quejan de Miller. Era eso, comprar un auto, ¿no? ¡Claus! Está buenísima. Buenísima. Re buen gusto, señor. ¿Qué vendió? ¿Dos terneros? ¿Vos es la marca? Sí, Cardón, digamos. Cardón, es muy buena la marca. Un tome Quiñones, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Un Lopa, más cerca de Lopa. Pero pará, re buen gusto. Re buen gusto, sí. Re buen gusto. Acá... ¿Qué más compraron? Mirá, uy, esto Cris. Mirá, para Cris. Mirá el sombrero, mirá el sombrero. Te queda bien, Mar. Ay, Diana, yo... Le queda bien, le queda bien. Pero esa medida de cabeza es tuya. A ver, mostrá. Le dejó todo lleno de liendres, maestro, pero no hay problema. Probé ese Loll sombrero a usted. Es para usted ese sombrero. ¿Para usted? Ah, me tengo que probar el sombrero. Qué bien le queda. Ahí está. ¿Usted tiene cabeza chiquita y yo soy cabezona? Parece que sí. Algo de eso, ¿eh? Parece lo segundo. Se viste muy bien. Johnny se asombra de que me salga el tono federal. ¿Te salió? Pero si a mí me bajaron a ponchazos del cerro, papá. Te salió. Te salió. ¿Qué mandaste? Tenés que meter un neutro. ¿Pero de dónde te crees que ven? De dónde vas. De dónde vas. Ahí está. Bueno, vayan, vayan tranquilos. ¿Sabés dónde te llamó? Una fotito en vivo. Estamos en vivo. Escuchame. Ahí está. Muy bien. En los valles calchaquíes abatina. A ver, ¿este tiene el precio? No. No, no, basta. Para saber cómo pago en efectivo o en tarjeta, señor. Tres cuotas sin interés. O cuotas. No, efectivo. Tota, taca, vamos acá. Pero señora, se buscó un chacarero, está pudiente. No lo moleste más, viejo. No acabo de comprar esto, voy. Pero a usted le compró algo por acá, se compró todo él. ¿Qué se compró? Después. Después. ¿Qué le toca después? No sé, que ella se elija, vio. Ahí está. El tipo tiene todo. El tipo tiene todo. ¿Qué va a querer usted después? No, veremos. Es un crack. Sí, Maggie, bien, tranquilo. Un beso, eh. Un abrazo, un beso grande. ¿Sabés por qué Maggie lo paró? Lo paró el señor para eludir nuestras demandas de canción. Poné la canción de vuelta. Poné la canción de vuelta. Es que no la sé, chico. No vamos con eso, ¿no? No vamos con eso. Subí, subí, dale. ¿Quién canta? Vos, Maggie. A ver, las chicas. Yo no la sé, chicos. ¿Quién es esa partecita? ¿Quién es ese hombre, Lucas? Yo no la sé, mago. Una que sepamos todo. Uno, dos, tres, dale. Ahí viene el estribillo. Ven, ven. Ahí va, va, va. Sí, está haciendo el carajo. ¿Quién es ese hombre? Ahí va. Bravo. Que me mira y me desnuda. Uno quiere inquietar, que me da mis vueltas y me hace temblar. Vamos, la abogada. Pero me hace sentir... Hasta está peor que yo. Bueno, bueno, bueno. Está peor que yo, vos. Bueno, por lo menos se animó. Por lo menos lo intentó, Maggie. La onda que le pusieron. A mí me gusta Axel. 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 ¿Tenemos algo de Axel? Axel Cicillof. Ah, Axel el cantante. No, sí, yo soy fan tuya. ¿Qué voy a hacer fan de Quisino? No, 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 no. No tengo ningún tema de Axel. Una capela mientras, a ver si tenemos algo. Amo lo que veo, lo que culta, lo que muestras o insinúas. Amo lo que eres o imagino. Te amo con lo género, con lo mío. Aparte, 10 a la actitud. Axel, bien. El jurado pone 10 a la actitud. Muy bien. 10 a la onda. Muy bien. Además es un temor. Gran futuro como periodista, muy bien. Mirá, mirá, mirá. Este es concurso de talento. Talento que tengan, lo traen para acá. Radio Rivadavia, estamos sobre Avenida Sarmiento. A ver. Y vamos a tener que empezar a regalar premios, chicos. Otra vez. Al sacan algo, al sacan algo. Bueno. ¿Qué vas a cantar? Yo voy a cuatro rubros, el folclore. Vamos, folclore. Espectacular. Muy bien. Allá, recordar al chaqueño. Sí, por supuesto. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre. Con mi brazo encadenado a tu cintura. Ahí hay vos. Asalté tu intimidad y tu ternura. Para amar sin más razones que el amor. Espectacular. Lo besamos sin decir una palabra. Fuimos cómplices callados del verano. Y mis manos temblorosas se quemaron. Seducidas por el fuego de tu piel. A ver el coro. Amor salvaje. Amor salvaje. Junto cruzamos los umbrales del pecado. Con el puñal de la pasión nos desgarramos. Atención, productores. Sin derramar ni una gotita de dolor. Atención. Amor salvaje. Amor salvaje. Como una selva tropical nos incendiamos. Y en un instante sin saber que no dejamos. Ni una ramita de ilusión para después. ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¿Cómo se llama nuestro amigo cantor? ¿Qué dice este hombre? Brian, Brian. De veras. Bien, Brian. ¿No pará, Brian? ¿Sos cantante? Sí, sí. Ah. Canto folclore. Ah, bueno, bueno. Y pasé por acá y me quería animar y digo, porque muchas veces te dicen, los cantantes no tienen vergüenza. Y sí que tienen vergüenza. Mucho huevo, ¿eh? Mucho huevo. Muy bien, mirá. Y acá hay más, mirá. Hay que animarse a cantar a capela. ¿Nos cantás un pedacito? ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Nos cantás un pedacito mientras las chicas acá bailan? ¿Hay alguna pareja también, alguien más que se suma a bailar? Vamos, una chacarera. ¿Tenés una chacarera? Vamos, una chacarera. Una chacarera sí. Se armó, se armó, ¿eh? Hermoso. Dale. ¿Sí? Si para que me quieras tengo que penar, penando siempre vivo, no me hagas llorar. A ver, las palmas. Eso. Que baile Magui también, ¿eh? Que llanto trae más llanto, mi flor de chaguar. Venga, se ha vuelto mi alma, espinas no más. Esas palmas, vamos. Vamos arriba. Espinaz que se han hecho carne en mi dolor, dolor que va creciendo lejos de tu voz, amor que no juramos ni te acordarás, campesina de atumpa, florecita hecha agua. ¡Bravo! ¡Bien, Brian! Espectacular. Qué lindo, ¿eh? El momento top. Lo que pasa en Rivadavia no pasa en otra parte. ¡Qué maravilla! ¡Qué yoga! La peña de la rural es la radio Rivadavia. ¡Bien espontáneo, bien genuino! ¡Qué gracia! Bueno, Magui, la dejamos a Cristina porque son I-20. Le estamos robando el programa. Le estamos moviendo el programa, una vergüenza. Sí, esto es un robo. ¡Qué barro! El bar, el bar, árbitro, el bar. Ahí estamos chequeando, ¿eh? Estamos ganando. Chau, Cris. Un beso. ¡Adiós!